...al delegado de la gobernación de Córdoba que autoriza el juego de las balotas. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por todos los organismos de control competente. Muchísima suerte a todos los que apostaron para ganar en la tarde de hoy. Super Giros te da la oportunidad de enviar y recibir tus giros en los puntos de venta récord Córdoba. Acerca de tu punto de venta más cercano y Andy recibe tus giros. Las balotas se han detenido. Número 2, primera balota. Número 3, segunda balota. Número 1, tercera balota. Número 5, cuarta balota. 2, 3, 1, 5. 2315 es el número ganador de la tarde de hoy. Felicitaciones a todas las personas que tuvieron suerte con este número 2315. Si usted no fue una de ellas, no se preocupe. Esta noche tiene una nueva oportunidad de ganar. Recuerde juegue el sinuano si mucha plata quiere ganar. Felicitaciones.